El presidente Andrés Manuel López Obrador cedió hoy la palabra durante su conferencia matutina a la secretaria de Gobernación, Olga Cordero, quien dio algunas cifras sobre la violencia de género. Cordero dio a conocer que en 2018 hubo un aumento. El número de víctimas. Asimismo, reveló que cada 166 minutos es asesinada una mujer o una niña. Posteriormente, Nadine Flora Gassman-Silberman, titular del Instituto Nacional de las Mujeres expuso los puntos principales del del programa integral para garantizar la integridad y seguridad de niñas y mujeres. Acciones coordinadas en zonas prioritarias. Fortalecer coordinación en los tres niveles de gobierno. Desarrollo app móvil. Campañas permanente. Recuperación de espacios públicos.